Trabajar en el equipo contribuye a una nueva cultura de la salud. Trabajar en el equipo. Trabajar en el equipo. Trabajar en el equipo para fortalecer nuestra cultura de la salud, que es muy importante. Por sí dicen que tenemos fama de no saber trabajar en equipo y que por eso somos buenos en deportes, por ejemplo, individuales, pero no en equipo. Y si además esto lo aplicamos para la salud, qué mejor. Qué bueno, qué buenos resultados. Y óiganme, precisamente ese es nuestro tema de hoy, trabajar en equipo para crear una nueva cultura de la salud. Y a lo largo de este programa daremos algunas sugerencias que podrán realizar los estudiantes de todos los niveles de educación básica. Así que van a estar muy atentos. Muy atentos todos. Y bueno, no podemos olvidar otro aspecto de igual importancia, Fer, que es la integración del Consejo Escolar de Participación Social. Aquí les vamos a decir qué papel desempeñan en la construcción de una nueva cultura de la salud también. Claro, claro, Miguel. Es fundamental la cooperación de los consejos escolares de participación social. Y bueno, ¿qué les parece si para comenzar les presentamos el testimonio de una maestra de preescolar quien nos hablará sobre cómo trabaja en su proyecto de salud desde el aula y cómo logra la participación de la sociedad? Es súper interesante. Y qué mejor que informar con ejemplos concretos. Así que vamos a nuestra primera parte de la sección sugerencias didácticas. Iniciamos con preescolar. ¡Vamos! Nos coordinamos todas las maestras para poder llevar a cabo ese proyecto y nos distribuimos ciertas actividades para poder reforzarlo. Cuando tomamos algún tema en específico, como fue el caso de lo que es la higiene bucal, se manejaron campañas donde tanto dentro de la escuela como fuera de ella se les informó a la comunidad, a los padres de familia, la forma en que estamos trabajando y la forma en que ellos nos pueden apoyar en su casa. El proyecto de salud escolar dentro del aula se trabaja a partir de un diagnóstico en donde las maestras tenemos un conocimiento sobre los alumnos, sobre lo que saben los alumnos y sobre lo que necesitan saber. Y a partir de este conocimiento se construyen situaciones didácticas en donde las maestras trabajan aspectos como el conocimiento del plato del bien comer y la jarra del buen beber, también donde se ven aspectos de higiene, por qué es importante la higiene, donde se ve la importancia de la actividad física y donde vemos la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Todo esto se hace con la participación de toda la comunidad escolar, ya que por una parte las docentes son las encargadas de diseñar las situaciones didácticas para trabajar con los alumnos, pero dentro de estas actividades se incluye la participación de los padres de familia, se pide apoyo a los comités del Consejo de Participación Escolar y también se incluye al equipo técnico que se encuentra dentro del plantel. De esta manera toda la comunidad educativa trabaja en favor de la promoción de la salud. La comunidad educativa, los maestros, los comités... Para involucrarlos a todos y que nadie se haga tonto y se quede mirando para el cielo. Bueno, pues como acabamos de ver, la escuela es el espacio por excelencia donde los futuros ciudadanos adquieren las competencias para construir su propio desarrollo y participar de manera activa y responsable en su comunidad. Por ello es importante reconocer la participación del maestro, como vendremos acá con la maestra. Es básica. El trabajo en equipo favorece la construcción de ambientes sanos y seguros que estimulen el estudio y el trabajo de todos los miembros de la escuela. Los padres de familia y los profesores deben inculcar en los estudiantes el valor de la cultura de la salud para que crezcan en un ambiente sano, tanto en la escuela como en el hogar. Y bueno, con el paso de los años, van a ver, estas acciones se heredan y van a pasar de generación a generación. Es muy importante. Así es. Además, es necesario orientar al maestro sobre todos los compromisos que le corresponde atender a través de los contenidos curriculares, los cuales brindan información a los alumnos y a los padres de familia o tutores para que así se mantengan al tanto de su salud y acudan con su Cartilla Nacional de Salud. Ya hemos hablado de ella en estos programas. La actualicen al menos una vez al año, así como su esquema de vacunación para poder prevenir enfermedades. Claro, claro, Miguel. Y bueno, ahora llegó el momento, llegó el momento de ver las sugerencias didácticas en las escuelas de educación primaria. ¿Qué les parece si nos acompañan? Vamos a ver de qué se trata. Ya cambiamos de nivel, ya vamos en primaria. Ya, ya avanzamos. Desde hace año y medio se ha trabajado con el sector salud. Al ingresar a la escuela en jornada ampliada, se manda el equipo médico para que a los alumnos se les realicen certificados médicos, un chequeo general. Viendo las condiciones con las que la escuela cuenta, se da una apertura a un siguiente programa, que es la certificación para el abanderamiento blanco, que esto consiste en que la escuela tiene un 75% en cubrir con este abanderamiento blanco de una escuela saludable. Se trabaja también en otras ocasiones con el sector del Issste, que también en campañas como en vacunación o en higiene bucal, o bien cuando ellos están en programas para dar asesoría a padres de familia, vienen a dar estas propagandas y apoyo a la escuela. Algunas de las acciones que se han realizado en la escuela, en colaboración con los padres de familia, los alumnos y los maestros, pues básicamente van encaminadas a mejorar la infraestructura de la escuela, mejorar las condiciones de limpieza también, y sobre todo la línea que nos interesa mucho es la de alimentación saludable. Con el IMSS hace poco vinieron a dar talleres a los chicos sobre sexualidad, sobre prevención de adicciones, sobre alimentación saludable, en un programa básicamente que se llama Juven IMSS. Con la Secretaría de Salubridad tuvimos aquí dos meses el programa Salud del Escolar, en donde los pesaron, los midieron, tomaron agudeza visual, auditiva, y entre otras pruebas pudieron derivar a algunos chicos que requerían una atención más especializada, justamente atención en consultorios de salubridad. Los padres de familia realmente se interesan en venir a colaborar, ustedes pueden ver, se dedican a pintar los espacios, pintar murales, a rescatar las áreas verdes, cuidar las jardineras, encalar los árboles, ambientar la biblioteca escolar, reparar algunas situaciones de luz, de agua, el comedor escolar les interesa mucho, también lo ambientaron, esos son algunos ejemplos que te puedo mencionar. Las orientaciones como directivo a otros compañeros en el Comité de Salud Escolar, que se les permita a las instituciones externas el colaborar con la escuela para así promover en los alumnos el que coman sanamente, el que cuiden su cuerpo, el que día a día tienen que revalorar que es muy necesario tomar agua, hacer ejercicio, la activación física, y que esto ayudaría mucho a erradicar enfermedades que ya tenemos muy frecuentes en nuestras escuelas. ¿Qué tal, eh? ¿Qué les pareció, amigos? Súper interesante, ¿no? Y justo como acabamos de ver, la participación social también es vital para ir adoptando y reforzando hábitos de salud. Es la única manera de formar buenos hábitos. Es trabajo de todos los que forman parte de la escuela, eliminar los obstáculos que impidan el desarrollo de los alumnos, todos tienen que participar. Y fíjate que lo importante es identificar las necesidades de la escuela y de su comunidad escolar. A partir de la detección de sus necesidades, ahí ya se forman los comités de participación social. ¿Cómo le van a entrar, no? Todos los demás. Así es. Existen los comités de establecimientos de consumo escolar. También está el de impulso a la activación física, el del cuidado del medio ambiente, la limpieza del entorno escolar. Está el de mejoramiento a la infraestructura, entre muchos otros que se pueden formar. Y todos tan útiles, ¿eh? Sí. Para la integración de los comités, fíjense, el consejo escolar podrá invitar a miembros de la comunidad educativa, siempre y cuando la mitad más uno de los miembros sean madres y padres de familia o tutores. Y fíjate lo importante de que cada uno se enfoca y tiene un objetivo en particular. Ahora, existen lineamientos generales para la operación de los consejos escolares de participación social, donde se detallan las características para conformar comités y atender las necesidades de la escuela. Así que, consúltenlos. Pero bueno, ¿qué les parece, Fer, si vemos las sugerencias didácticas de nivel secundaria? Vamos ya un poquito, ya vamos en secundaria. Y aclarando el trabajo, ¿verdad? Seguramente con esto ya quedará más claro el trabajo que realizan los docentes de esta escuela. Así que... Vamos a verlo, vamos a verlo. El Consejo de Participación Social se activa en la salud. Una forma de activar nuestra salud es conjuntamente con el médico escolar. El médico escolar lo que hace es llevarnos de la mano al principio de lo que es el ciclo escolar. Él nos entrega unos documentos en el cual nosotros vemos el peso, la estatura, la alimentación. ¿Cómo podemos corregir su alimentación si tienen problemas de anorexia o de bulimia, obesidad? En el caso de nuestra escuela hay una gráfica en el cual se maneja la bulimia y la anorexia y también lo que es la obesidad. Tenemos dentro de esto niños con problemas de obesidad y niños con problemas de anorexia. Pero el médico escolar al guiarnos nos hace corregir su alimentación. Y esta alimentación nos ha ayudado a nosotras mismas a que podamos tener una base alimenticia y podamos nosotros guiarlos desde casa. El Consejo de Participación Social y la Asociación de Padres de Familia, dentro de lo que es el organigrama, adentro de la escuela, en la hora del descanso trabajamos junto con la gente que nos vende los alimentos, para que tengan mayor salud nuestros hijos, que sean alimentos como frutas, verduras, agua y según lo que marca la Secretaría de Educación Pública. Qué importante es que ellos se involucren, como decía la maestra, que ellos lo lleven a su vida para entonces poderlo transmitir a los alumnos. Lo que acabamos de ver en la sugerencia didáctica es que la participación social significa aprender a tomar decisiones conjuntas entre el director, los maestros, padres y madres de familia y alumnos. Así como por supuesto recibir ayuda y colaboración de exalumnos y otros actores de la comunidad, porque todos jugamos en esto. Claro, y para todos es importante la comunidad en sí. Fíjense que el Consejo Escolar de Participación Social deberá realizar una planeación apoyándose en los maestros que integran el Consejo Técnico de la Escuela y los padres, quienes pertenecen a la Asociación de Padres de Familia. Bueno, de esta manera, la comunidad escolar y el director comparten decisiones para lograr una mejora en la calidad de la enseñanza que se ofrece a los alumnos, el espacio en que ellos estudian, que también influye en cómo tomamos este estudio y las actividades que se desarrollan dentro de la escuela. Recuerden que el impulso de los cinco pasos para el cuidado de la salud escolar son importantísimos. Importantísimos. ¿Cuáles son? A ver, Miguel, uno y uno. ¡Actívate! ¡Exacto! ¡Toma agua! ¡Come verduras y frutas! ¡Mídete! ¡Y comparte! ¡Ahí está! Estos son elementos esenciales que se traducen en actividades prácticas que los escolares y la comunidad en general pueden incorporar a su vida diaria. Y, bueno, también que el proyecto de salud de la escuela puede incluirlos y promoverlos a lo largo del ciclo escolar. Esto sería muy deseable. Muy, muy, un gran apoyo. Y, bueno, para lograr una nueva cultura de la salud, el trabajo en equipo es fundamental. Sin el apoyo de los consejos escolares de participación social y todos los que integran el ámbito académico, simplemente no vamos a lograr ese objetivo, Fer. Porque es un ciclo que debe ir enlazado con todos los factores y actores, diría yo, que lo integran, ¿no? Un trabajo grupal. Porque, miren, otro de los papeles de los CEPs, que son estos consejos, como también se les conoce por sus siglas, es rendir informes sobre la participación social, como, por ejemplo, de actividades realizadas, sobre los apoyos obtenidos de miembros de la comunidad, de las actividades desarrolladas por los padres y madres de familia, sobre gestiones realizadas con autoridades o con el sector privado. Todo eso se va haciendo un reporte, ¿eh? Claro, todo eso es muy, muy interesante. Y, bueno, son aspectos que generalmente los tutores desconocen, pero que son vitales para el buen desempeño de los niños en la escuela. Así es, Miguel. Y hablando de los padres, de estos padres y madres de familia, ¿qué les parece si vemos un testimonio de uno de ellos para que nos platique, a ver, ¿de qué forma ha contribuido en el cuidado de la salud de los alumnos? Vamos a ver cuál es su papel. Ahí está. Bueno, pues vamos a verlo. Y después, claro, también, ¿sabías qué? Nosotros contribuyimos como sociedad contactándonos con personas que elaboran productos naturales, como los jugos, las paletas de sabor. En nuestra temporada, hay muchas frutas que se ocupan. Entonces, nosotros nos contactamos con estas personas y ellas nos ofrecen los productos a bajo costo, más que nada. Eso es lo que buscamos para que nuestra salud, seamos más saludables, pero con un recurso más bajo, que es lo que andamos buscando. Porque siempre se habla de la buena salud y siempre pensamos, ¡ay, es muy caro! Entonces, en eso ayudamos nosotros como sociedad. Ofrecemos charlas a los papás. Cuando hay una reunión general, antes de nada, se le dice a los papás que tenemos una información de alimentación para el cuidado de salud de sus hijos. Nosotros invitamos a algún representante de salud, ya sea un enfermero o algún padre de familia que esté involucrado en cuanto a lo que es la salud. Y ellos mismos preparan el tema y se lo imparten a lo que es a los papás. Viene la representante de salubridad y nos habla y nos dice qué comida, qué es lo que sí deben de consumir los niños, más en épocas de calor. ¿Sabías que la gente que planea y establece horarios de actividad física es más saludable? Qué claro, ¿verdad? Los integrantes de los CEPs, fíjense que son elegidos en asambleas y todos ellos están interesados en el mejoramiento de la escuela. El Consejo Escolar, por otro lado, el Consejo Escolar de Participación Social está integrado por un presidente, un secretario, secretario técnico, el director de la escuela, un representante sindical, tres alumnos del plantel educativo y tres exalumnos de la escuela, que me parece interesante porque entonces ellos ya vivieron todo el proceso. Claro, y ya también tienen la visión desde afuera. Además, fíjense de que también está ahí la participación de un presidente de la Asociación de Padres de Familia, seis padres de familia de la escuela, tres docentes del plantel, tres miembros de la comunidad interesados en la educación y un invitado especial que contribuya con la mejor educativa. Su duración en el cargo es de aproximadamente dos años. Dos añitos se avientan y, bueno, en la actualidad no es suficiente que los padres de familia participen solo con apoyos que beneficien el inmueble del centro educativo. Hoy se requiere que su participación en la escuela y en las aulas sea más corresponsable con los maestros para de esa manera asegurar que el entorno en el que sus hijos estudian sea el mejor posible. Yo aquí te quisiera hacer un comentario y por qué aclaramos esto. Cuando nosotros estábamos en estos grados escolares, no, los papás cumplían con firmar la boleta y muchas veces no se aparecían ni a las juntas. Después ya se fueron involucrando y se presentaban el fin de semana que se iban a repintar aulas y bancas. Pero fíjense que esto es como una tradición muy bonita que existe en Oaxaca, que se llama el tequio. El tequio en muchas zonas todavía es obligatorio y es una vez al mes. Eso aquí es que todos se reúnen para mejorar algo. Oiga, que se deslavó el camino, pues entre todos lo vamos a hacer. Oiga, que se va a casar fulano y sután, vamos a ayudarles a arreglar la casa. Todos colaborando, qué maravilla. De veras es una cosa muy bonita. Ojalá que todos tuviéramos en mente esto. Y esto es una especie de consejo escolar. Por supuesto. Es importante que los padres de familia suman un papel protagónico en el apoyo y seguimiento a la formación integral de sus hijos de manera responsable, en colaboración con los responsables directos de esta formación. ¿Quiénes? Pues los maestros y los directivos escolares. Decía un especialista, el señor Stepensky, oigan, el que tenga tienda, que la atienda. Hay que echarle un ojo a los chamacos. Claro, claro. Y bueno, pues es tiempo ahora de ir a nuestra última cápsula, que precisamente tiene que ver con el paso a paso y la conformación y el trabajo del Consejo Escolar de la Participación Social en una escuela. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Vamos a verlo. Tomen nota, qué interesante. La participación social parte de las opiniones de la sociedad y sus organizaciones como evaluadoras de las políticas públicas para que éstas sean modificadas considerando el bien común. En el entorno escolar es indispensable la participación de los padres de familia, comunidad y organismos interesados en el acontecer de la escuela. En cooperar con el colegiado en la formulación y ejecución del plan escolar, tomando decisiones conjuntas y realizando tareas de contraloría social. Los órganos oficiales que desde la escuela estimulan relaciones de colaboración son los consejos escolares de participación social y las asociaciones de padres de familia, sin ser las únicas formas de coordinación entre actores educativos. Se reconocen como necesarias para la toma de acuerdos que beneficien la implementación del modelo de gestión educativa estratégica en las escuelas. Es necesario que en las escuelas se difunda continuamente el trabajo que realicen los CEPs para que con ellos se cumpla con los objetivos establecidos, entre los que destacan el fomento de la cultura de la salud. Existen órganos de consulta, orientación y apoyo a las escuelas, cuyo propósito fundamental es conseguir la participación comprometida de la sociedad a través de las organizaciones civiles, empresariales, sindicales, educativas, culturales y sociales, así como de ciudadanos independientes de los diferentes sectores representativos de la comunidad para contribuir a la calidad de los servicios educativos, de los edificios escolares, a la promoción y vinculación de acciones de fortalecimiento y apoyo a la educación y la cultura, así como de la asistencia y permanencia de los alumnos en la educación. Los tipos de consejos de participación social que existen son Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, Consejo Municipal de Participación Social en la Educación y el Consejo Escolar de la Participación Social. Cabe destacar que en cada uno de estos consejos se promueve la colaboración activa y comprometida de las autoridades educativas, los representantes de padres de familia, de maestros, académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y todos aquellos interesados en el mejoramiento de la educación. Algunas de las tantas acciones propuestas por los consejos es el analizar la situación del medio ambiente al interior y exterior de la escuela, identificar focos rojos que estén deteriorando el ambiente aledaño a la escuela, acordar acciones fuera del horario de clases que involucren a la comunidad escolar para mejorar el entorno e higiene de la escuela, gestionar ante las instituciones y organizaciones correspondientes los recursos y apoyos necesarios para mejorar el entorno escolar. ¡Qué padres imágenes! ¿Sabes qué? Me encanta ver estas imágenes donde están trabajando en el jardín y ves adultos, ves a niños y hablaban de algo, por ahí mencionaba el bien común, qué importante es trabajar, saber que no estamos solos, que tenemos un vecino y que si nuestro vecino está bien, nosotros vamos a estar mejor, no nada más ver nuestro propio beneficio. Fíjate, algunas experiencias por escuela, por ejemplo en la escuela de mi hija que ella está saliendo de preescolar, es cuando hicieron un jardín, o sea en la azotea, o sea un techo verde, porque no tenían un espacio realmente verde. En la escuela, ¿verdad? Estamos en espacios muy reducidos aquí en esta ciudad capital y fue muy bonito ver, ahorita que decías tú de los consejos, los invitados especiales y cómo involucraron a personas de la sociedad. Fuera de la escuela. Fueron varios expertos de estos que están promoviendo mucho las áreas verdes, ecología y todo, entendieron cómo se hacía un sembrado hidropónico, por ejemplo. Qué maravilla, sí. El asunto sustentable también lo están trabajando. Hicieron unos ejercicios que ahí me dejaron asombrada, enterraron basura en diferentes botes y la fueron abriendo a lo largo del año escolar para ver qué se había ya deshecho y qué seguía ahí permanecería durante miles de años, como el plástico y demás. Y atacan miles de, o sea, muchos puntos, ¿no? Muchos viciosito. El tema de hacer composta, el tema de ver cómo se descompone el proceso de descomposición o el de no descomposición de los... Para entender que eso no hay que tirarlo. De veras, de veras que sí, estos consejos están haciendo maravillas. Sí, qué maravilla. Y bueno, para concluir el tema de esta ocasión, me gustaría resaltar que la salud es un esfuerzo continuo que llevan a cabo los alumnos, los docentes y los padres de familia. Y cuyos efectos y beneficios trascienden a toda la comunidad. ¿No es así, mi querido Miguel? Queremos una mejor ciudad, un mejor país. Pues por ahí tenemos que empezar. Trabajar por la salud no es una actividad eventual ni se va a limitar solamente a... De hoy toca vacuna y ya. Exacto, hoy me toca... O a la detección, ¿no? Va mucho más allá. Es un compromiso que tenemos todos y que debemos de realizar todos. Y si lo hacemos en equipo, mejor. Ay, pues llegó el momento de despedirnos. No sin antes recordarles que lo mejor de esta vida es conservar la salud y brindarle a nuestros niños, de los de ahorita y los del futuro, una excelente educación. Oye, y pues los que llevamos dentro, ¿no? Los que somos adultos, no dejamos de aprender y podemos cambiar muchos hábitos que desgraciadamente tal vez no eran los correctos. Necesitamos de la participación de todos para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Así que llevemos todas estas cosas que hemos aprendido a la práctica, que no se queden en el papel. Qué bonito. Miguel, pues gracias por compartir este espacio. Gracias. No, pues gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes, amigos, por hacerlo posible. Recuerden que en nuestra serie Escuela Saludable la educación por tu salud es nuestra tarea. Hasta pronto. Adiós. Les presentamos el testimonio de una maestra de preescolar quien nos hablará sobre cómo trabaja en su proyecto de salud desde el aula y cómo logra la participación de la sociedad. Es súper interesante. No, y qué mejor, qué mejor que informar con ejemplos concretos. Así que vamos a nuestra primera parte de la sección sugerencias didácticas. Iniciamos con preescolar. Vamos. Nos coordinamos todas las maestras para poder llevar a cabo este proyecto. y nos distribuimos ciertas actividades. Trabajar en el equipo contribuye a la nueva cultura de la salud. Salud. Gracias. 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 Yo soy Miguel Conde y, por supuesto, ya la vieron. Está aquí mi queridísima Fernanda Tapia. ¿Cómo estás, Miguel? Oigan, amigos, qué gusto que nos estén acompañando. Estoy muy emocionada y lista para iniciar este programa a donde vamos a aprender a trabajar en equipo para fortalecer nuestra cultura de la salud, que es muy importante. Por sí dicen que tenemos fama de no saber trabajar en equipo y que por eso somos buenos en deportes, por ejemplo, individuales, pero no en equipo. Y si además esto lo aplicamos para la salud, qué mejor. Bueno, qué buenos resultados vamos a tener. Y, óiganme, precisamente ese es nuestro tema de hoy, trabajar en equipo para crear una nueva cultura de la salud. Y a lo largo de este programa daremos algunas sugerencias que podrán realizar los estudiantes de todos los niveles de educación básica. Así que van a estar muy atentos, ¿eh? Muy atentos todos. Y, bueno, no podemos olvidar otro aspecto de igual importancia, Fer, que es la integración del Consejo Escolar de Participación Social. Aquí les vamos a decir qué papel desempeñan en la construcción de una nueva cultura de la salud también. Claro, claro, Miguel. Es fundamental la cooperación de los consejos escolares de participación social. Y, bueno, ¿qué les parece si para comenzar... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su espacio aquí en Escuela Saludable. Gracias por acompañarnos y hacer posible que tengamos... Gracias.